Este bambuco se llama El Regreso Un día tras la ausencia volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis recuerdos lejanos Y al mirar otra vez la belleza de tus braderas En mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la de primera Un día tras la ausencia volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis recuerdos lejanos Y al mirar otra vez la belleza de tus braderas En mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la de primera Que lindo es volver al solar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada comenta, pide, 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 carrete He vuelto a escuchar la voz del viachuelo La mila gorjeando en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo mis campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi casa Que lindo es volver al solar nativo Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada comenta, pide, pide, carrete He vuelto a escuchar la voz del viachuelo La mila gorjeando en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo mis campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi casa La mila gorjeando en la copa florida de la raya